El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 3 de marzo y conoceremos la vida de los santos Emeterio y Celedonio. Emeterio y Celedonio eran dos soldados, para algunos hijos del centurión Marcelo, que según narra el poeta Aurelio Prudencio en su obra Peristefanón, en la persecución de cristianos llevada a cabo en el ejército romano por el emperador dioclesiano, a finales del siglo III o principios del IV, se negaron a apostatar de la fe cristiana y a adorar a los dioses del imperio. Por esta razón fueron condenados a muerte y sacrificados en Calahorra. Dice Prudencio que en su martirio se produjo un milagro, pues el pañuelo de uno y el anillo del otro volaron al cielo. Son patronos de Calahorra, donde murieron mártires, y de Santander, nombre que se deriva de San Emeterio. Nombre que se deriva de San Emeterio. En esta última ciudad se conservan y veneran sus cabezas. Nombre que se deriva de San Emeterio.